Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día Buenos días, buenos días Nicaragua y agradecemos ahí ese segmento de nuestro estimado Eduardo Sacasa que nos estaba ahí presentando el pájaro, estaca, muy interesante ahora cambiamos totalmente y vamos al segmento de salud y tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada dermatóloga, la doctora Tania Teller con la cual vamos a platicar sobre dermatitis seborreica vamos a conocer de qué se trata, qué es esto pongamos mucha atención y si está pasando usted por esto, pues conozca perfectamente cómo es el cuido y el tratamiento mi estimada doctora, buenos días, bienvenido, un placer siempre tenerla por acá Buenos días, buenos días amigos televidentes de hecho la dermatitis seborreica, probablemente algunos de nuestros amigos televidentes ya la ha presentado alguna vez es lo que popularmente se conoce como caspa ok entonces, pero qué es la gente dice, yo tengo caspa de peregne, nunca se me quita por qué sucede esto, es de lo que vamos a abordar el día de hoy y es que la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica, inflamatoria de los sitios donde más glándula sebácea tiene el cuerpo y estos son cuero cabelludo principalmente pero también puede aparecer en la ceja, alrededor de la nariz, en la barba, en el pecho, en la espalda y cómo se va a manifestar, pues se van a ver áreas rojas, con mucha escama y esta es la parte bien importante, que la gente dice, es que yo tengo una piel seca doctora, cuando aparece en el rostro, es que mi piel es seca y comienzan a untarse cremas o ungüentos como vaselina que vuelven más grasosa la cara, que la vuelven más oleosa y van a empeorar su cuadro en vez de mejorarlo entonces, esta parte es importante que nuestro amigo televidente lo conozca para que evite estar haciendo esos errores que son muy frecuentes estamos viendo imágenes acerca de ello y es increíble cómo se puede llegar a notar y cómo se puede obviamente, para comparar con una alergia cómo se ve esto, le afecta usted mencionaba que estas áreas son donde más comúnmente se puede encontrar ahora, ¿qué provoca esto? o sea, ¿qué hace que la persona sufra de esto? porque muchos pueden decir, híjole bro, no tengo ni idea y capaz tengo esto porque siento a veces que cuando me resuro me queda de caspa en la barba, usted decía, las cejas entonces, son lugares donde uno ni se imagina que puede ser el caspa uno cree el cabello es porque es el sitio más frecuente pero realmente en el rostro, para que tengamos una idea cada centímetro cuadrado tiene 900 glándulas sebáceas entonces, imagínese qué cantidad de glándulas sebáceas tenemos a nivel del rostro y lo otro es que me preguntaba usted, ¿qué lo provoca? a ver, esto es una condición genética algún familiar tiene entonces el paciente puede padecerlo pero hay factores agravantes y en estos factores agravantes sí hay que cambiar un poco el estilo de vida porque solo el hecho del estrés puede activarlo los cambios de clima también lo activan en invierno tiende a empeorar y si este paciente, aparte de ya tener una dermatitis seborrita tiene otras enfermedades de base diabético, hipertenso toma medicamentos porque tiene problemas de depresión o tiene la enfermedad de Parkinson todos los medicamentos incluso que toman este tipo de personas también son factores agravantes entonces, es importante los pacientes por lo regularizan doctor, hay una temporada en que se me calma pero después me regresa peor entonces, esto depende mucho del entorno y de qué factores el paciente tiene si el paciente ya identificó que los cambios de clima le afectan o empeoran su caspa entonces tiene que tratar de modificar eso o si el paciente sabe que si incluso hay alimentos que también hacen que esto empeore si ya logran identificar qué alimento es pues hay que evitarlo hay que tratar de evitar esos factores detonantes y aquí quiero yo recalcar algo bien importante porque los pacientes por lo regular no asisten a una consulta especializada les sale más fácil ir al farmacéutico y por lo general en la farmacia me les recomiendan corticoides y ojo con esto porque los corticoides pueden mejorar las lesiones en su momento pero el paciente se vuelve adictivo a él y a largo plazo esto tiene más complicaciones que beneficio entonces ojo con esto porque por eso es importante determinar realmente si es una dermatitis seborreica esa es la importancia de visitar a un dermatólogo o descartar muchas enfermedades que tienen características similares pero que no es una dermatitis seborreica y ahí podemos estar hablando de una psoriasis podemos estar hablando de una rosacea podemos estar hablando de un lupus podemos estar hablando de un sinnúmero de enfermedades que tienen características similares pero que no es eso que interesante que menciona el lupus estamos hablando de una enfermedad autoinmune y de igual manera usted mencionaba ahorita diferentes aspectos que muchas personas ahorita pueden estar diciendo es verdad lo primero es que voy a ir a la farmacia es más, en la farmacia voy voy al supermercado una tienda de conveniencia y busco un champú el cual que dice que va dirigido a eso no voy a mencionar la marca hay uno muy famoso cuando le aparece eso y cree que lo va a solucionar y ahora hasta productos farmacológicos están hechos en una presentación de champú para, y he visto bastante anuncio de ellos en estos días para este tipo de situaciones que uno puede estar sufriendo ahora, doctora muchos pueden pero en este tema también hay bastantes mitos y por ejemplo miramos ahí las imágenes que muchas personas creen de que no escapa porque puede ser un residuo de gel del cabello puede ser otra situación que puede haber sido que fue la mayoría es que fui al barbero y me cortó con la misma que le corta a todo el mundo y entonces esto me provocó son tantos mitos que la gente cree que esto lo provoca por favor mito o realidad ok el gel del cabello provoca caspa el champú puede provocar caspa el barbero no, perdón la máquina ok vamos a ir por parte lo que pasa con el barbero hay que tener un poquito de cuidado porque en muchas ocasiones si pueden a ver nosotros tenemos en la piel en nuestro cuerpo cabelludo una levadura que se llama malascesia todos los tenemos a concentraciones determinadas pero cuando ellos encuentran su medio se reproducen y ahí es cuando provocan un aumento de la famosa caspa o de la dermatitis seborreica y es por eso que este anuncio de este champú tan conocido ahí en comerciales es que le hace hincapié a este tipo de levadura pero ojo hay un porcentaje muy pequeño nada más de pacientes que tienen levadura no son todos por tanto este champú llega a muchos pacientes ay yo me compré el fulanito de tal y no me hizo nada por supuesto porque usted no tiene la levadura entonces no le va a hacer nada entonces ojo con eso uno con lo de los barberos lo que pasa es que cuando se bajan el pelo sí tuve la oportunidad de hacer una mono instruir a unos estudiantes con una monografía sobre este tema y nos dimos cuenta que aquellas personas que no se afeitaban o que no mantenían corto el cabello eran más propensos a tener dermatitis seborreica que aquellas que se afeitaban con frecuencia entonces cada 15 días correcto entonces ahí nosotros vimos realmente que impresionante es que el mantener el pelo largo era más predisponente a tener dermatitis seborreica entonces se pasa le pregunto como los piojos no la capa se puede pasar como porque por eso le sale el barbero porque mucha gente dice ah fue el barbero y me pasó la capa o sea es como los piojos pues sí no no se pasa esto es una predisposición genética hay factores detonantes que hacen que esto realmente empeore pero no se pasa ok entonces hay que tener este mucho cuidado no con los del los barberos no están así como la gente lo cree la gente de cabello que muchos piensan que da no da eso sí es cierto todo aquel persona que tiene ya una predisposición de tener dermatitis seborreica se le recomienda no usar ningún tipo de producto como gel gelatina spray cera y un montón de cosas para fijar el cabello va a rinoceronte sí porque empeora su cuadro entonces eso sí es verdad y el otro que es un mito y quiero aclararlo porque se van a san youtube y se van a san google y le dicen el famoso limón échate limón que eso te corta todo no todo lo cítrico ojo con eso porque pueden empeorar obviamente y hacer un eczema a nivel del sitio donde se lo apliquen y van a agravar su cuadro entonces eso sí es un mito nada que limón quita la caspa ok si sufre de caspa la persona mejor ir dando el dermatólogo para que le dé una asesoría correspondiente a lo que tiene que ocupar o sea el producto que tiene que ocupar directamente ok hay que tomar en cuenta que muchos amigos televidentes pueden tener caspa pero probablemente no sean tan graves como unos más que otros entonces ¿cuál es la consideración de creer grave o grave? ok cuando esa caspa realmente cae sobre tu ropa cuando esa caspa te provoca mucha picazón cuando esa caspa se vuelve oleosa gruesa cuando esa caspa ya uno se pasa la mano y se siente esa ceborrea entonces ahí ya es conveniente usar tratamiento realmente brindado por un dermatólogo ok si la caspa es muy fina muy ligera que se cae con el peine que se cae con el peine este podríamos usar de estos productos que venden de super anti caspa hay una marca muy conocida ahí que también porque hay un componente que se llama piritonato pero si no resuelve pues obviamente tiene que buscar al dermatólogo primero para saber con certeza si realmente es una dermatitis o rey o no dejarse calvo si sufre de calpa en los hombres ¿es correcto o no es correcto? eso es opcional eso es opcional porque la gente dice dejate calvo y usted desaparece no la caspa no se desaparece se controla entonces eso es opcional si el paciente quiere andar calvo ya es una opción de él pero no es un tratamiento ok es decir va a bajar la intensidad de la caspa eso sí porque era lo que estábamos hablando anteriormente que vimos que los hombres que usaban cabello más largo eran más propensos a tener dermatitis seborreica más grave por decirlo de alguna manera que las personas que iban al bárbaro frecuentemente cada 15 días yo me tuve que dejar pelón después que me dio el COVID a mí me afectó en la parte dermatológica y entonces me tuve que dejar calvo literal pero no era por el hecho de bueno literal me hubieran dado calvo también pero no era por el hecho de 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 que me provocara picazón o que me provocara algo sino que es como les expliqué la vez pasada era como puntos rojos entonces me dieron que me dieron que me dieron que echar un tratamiento y el cabello no permite poner el tratamiento pero afectó y usted decía ahorita un paciente si tiene diferentes patologías que afecten el sistema inmunológico esto altera y puede producir que se obviamente se genere otro tipo de manifestaciones en la parte de la piel entonces es muy importante esto ahora mujeres o hombres quienes más sufren carpa en esta realidad son los hombres o son mujeres los dos sexos por igual lo que pasa es que las mujeres somos como no sé si decirlo más vanillosa o somos más cuidadoras cuidadizas porque los hombres son un poquito así como yo que perdí ah las mujeres no las mujeres no salen algo y yo que es eso porque pasó al salón entonces vamos al salón pero creo que nosotros tenemos un poquito más la cultura de visitar al médico para resolver determinado problema en comparación con el hombre en ese estudio que hice con este estudiante yo me quedé impresionada la cantidad de hombres que nosotros mirábamos y le pregunté ¿alguna vez había visto cuánto tiempo tiene de andar esto? 10, 15 años ¿alguna vez visitaste a un dermatólogo? nunca entonces es decir si les provocaba incluso unos nos decían que les provocaba un poquito de baja autoestima y todo pero no visitaban al médico por X o Y motivo no lo visitaban wow es increíble pero bueno son situaciones que las personas a veces no toman en cuenta doctora ¿cómo pueden perfectamente educarse con usted para un seguimiento y un tratamiento adecuado? ya lo decía usted esto no es ir a un súper y comprar no es mejor ir donde un especialista un dermatólogo para que le explique cuál es el adecuado tratamiento de ocupar en su cabello o en las cejas o en la barba que no va a ser el mismo no se va a echar shampoo en la ceja ni se va a echar shampoo en la barba ¿cómo la pueden contactar? claro que sí estamos ubicados en la consulta externa privada del hospital salud integral pueden llamar al 22 51 20 30 extensión 222 y 137 nuestra línea del whatsapp es el 89 88 36 31 también nos pueden seguir en redes sociales aparecemos en facebook como modernis y en instagram como modernis guión bajo ese integral ok ahí tiene la información la doctora Tania Teller dermatóloga hablando el día de hoy sobre caspa dermatitis seborreica caspa pongo usted mucha atención espero que se está pasando por esto vaya un especialista para que le dé la atención adecuada que usted amerita y se sienta mucho mejor vamos una pausa volvemos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni